Hoy el tema quizás se torna un poco pesado, ¿ya? Así que van a notar lo que les voy diciendo. A ver, hoy tenemos que ver lo que es ácidos y bases, así que vamos a empezar. Mira, yo tengo estos ácidos y estas bases que son usualmente los que tú alguna vez en tu vida debes haber consumido. Sí, sí, yo les voy a decir que van a copiar. Por ejemplo, ¿no? Los cítricos son obviamente ácidos, ¿no? Agrios. A veces cuando comes mucho, ahora que se acerca Navidad, por ejemplo, vas a comer quizás de todo, el 25 o el primero, bueno, el 31, perdón. Y pues al día siguiente vas a estar con un mal terrible, ¿ya? Y para eso muchos que hacen, toman sal de andros, ¿no? Toma sal de andros y eso, pequeños, es una reacción química llamada neutralización, que ahorita también vamos a poner otro ejemplo, neutralización. Ya la neutralización es una reacción entre, o acá lo pones, la neutralización es una reacción entre un ácido y una base, ¿ya? Entre un ácido y una base. Ahora, y acá tenemos, bueno, los ácidos y acá las bases. Hay algunas características que te van a indicar qué cosa es. Hola chicos, hola Emanuel. Sí, un ácido, por ejemplo, tiene sabor agrio, corroen algunos metales, un pH que no es papel higiénico, antes que alguien sea gracioso y diga papel higiénico, un pH menor a 7. Hoy vamos a ver esto, esto del pH. Neutralizan a las bases, ¿ya? Un ácido neutraliza a la base, así como las bases neutralizan a quienes? A los ácidos, ¿sí? Por eso acá dice neutraliza a los ácidos. Ambos son buenos conductores de la corriente eléctrica y son solubles en agua, ambos. ¿Ya? En su mayoría, en su mayoría. Pero voy a esto, ¿no? Bueno, ya voy a esto. Hay algunos que van a decir, profe, este es cierto, los ácidos son agrios y las bases amargas, ya amargas. Amargas como ellas, ¿no? ¿Cómo así, profe? ¿Alguna vez has probado jabón? Quizás de casualidad. No estoy diciendo que tú seas un adicto al jabón, solamente estoy diciendo de que quizás por ahí alguna vez hayas consumido jabón sin querer queriendo. Sí, medio amargo, es medio amargo, ya, es medio amargo, ya, eso es característico de una base, ya, eso es característico de una base, ¿sí? Ya, ahora, escúchame acá, por favor. A algunos, bueno, a algunos les sabe rico, a otros feo, pero lo cierto es que es medio amargo, eso sí. Esta es una buena manera de ver cómo o si es un ácido o si es una base, ¿ya? Sí, pero pues no todo vas a estar ahí viendo, ¿no? Si es ácido o si es base, ¿no? O sea, ¿cómo así, profe? Pues yo no, profe, a ver, quiero saber, o yo les digo, chicos, quiero saber si la tierra es ácido o básica. Y nadie pues me va a agarrar y me va a lamer la tierra, ¿no? El piso, a ver, profe, el piso, no, ¿no? Entonces, para eso hay indicadores, ¿no? Hay indicadores que me van a decir qué cosa es un ácido o qué cosa es una base. Un ácido, por ejemplo, el papel de tornasol lo cambia a rojo, así tal cual. El papel de tornasol lo cambia a rojito. Pero en cambio, en una base se cambia a azul, ya, se cambia a azul. El papel de tornasol, ojo, estoy hablando de papel de tornasol. Pero hay otro indicador más efectivo, incluso para algunos, en algunos casos. La fenolftaleína. La fenolftaleína es un indicador fenolftaleína. Es un indicador, es un líquido incoloro, ya, que tú le echas unas gotitas, tres gotitas suficientes para esta cantidad. Más que suficiente, ya. Y si ves que cambia, bueno, en algunos casos puede cambiar, pero bueno. Si ves que cambia de color, o se vuelve incoloro, ya, incoloro, esto es un ácido, incoloro, ¿sí? Pero si se vuelve, a esto le dicen rojo grosella, así le llaman, rojo grosella. Es un poquito más, incluso más, más, este, más oscurito, más, digamos, más, este, violeta, esto de acá, ¿sí? Entonces, si ves que cambia rojo grosella con la presencia de la fenolftaleína, esto es una base. Y eso también es un buen indicador de que, de que esto es una base, ¿no? O un ácido puede ser, ¿no? Entonces, es más práctico hacer o experimentar con estos indicadores para saber qué cosas son, ¿no? Ya, y obviamente, una vez que ya hemos visto realmente qué cosa es, vamos a crear una teoría que pueda explicar por qué dichas sustancias tienen un comportamiento ácido o por qué tienen un comportamiento básico, ¿sí? Otra cosa que también les había comentado es que los ácidos y bases suelen realizar un proceso llamado neutralización. La neutralización es, digamos, es esto, ¿no? Es combinar un ácido y una base, como cuando hace ceviche. El pescado tiene un mal olor, un olor bastante desagradable, que, dicho sea de paso, es gracias a una base, unas aminas, así le llaman, unas bases orgánicas, pero bases, al fin y al cabo. Entonces, esas bases le dan un olor bastante desagradable, que es neutralizado, como cualquier otra reacción, ya es neutralizada, obviamente, por un ácido. ¿Qué ácido? ¿Qué ácido? El limón, ¿sí? Entonces, lo que tú haces al preparar ceviche es una reacción química, una neutralización entre un ácido y una base, ¿sí? Eso te hace pensar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces has comprado insumos que hablan, no? pH balanceado. ¿Has visto eso? Desodorantes, cremas, ¿sí? pH neutro. ¿Has escuchado esas palabras? ¿Champú? ¿Champú, no? ¿Champú con pH tal? Balanceado, neutro, básico. Por ahí, de pronto, has escuchado, nuestra alimentación debe ser más básica que ácida. Ya no, puente de hidrógeno, no, no tiene nada que ver. Por ahí, digamos, has escuchado hablar sobre todo del pH. La acidez estomacal, también, ¿no? Acidez estomacal. ¿Sí? Entonces, son cositas que ya has escuchado, pero ahora falta teorizarlo. Para ello, como te dije, tenemos sustancias que tenemos que, digamos, hacer una teoría capaz de que dichas sustancias demuestren en el papel que son ácido o base respectivamente. Dicho en cristiano es esto. Pero antes de, porfa, copia rapidito. Teoría de arreños, ácidos y bases hasta acá. Y me avisas, porfa. Me avisan, me avisan. Teoría de arreños. Teoría de arreños. Potasio. Potasio es acá. ¿qué copian? mi nombre, eso copian mi nombre, importante esto pequeño ¿en qué mundo estarás? todo esto todo lo que está ahí de amarillito sí, es una pizarra virtual al fin y al cabo ya, apúrense ya está ya está ya está ya, listo entonces según esta teoría según esta teoría un ácido es aquella sustancia que va a votar ¿qué cosa? va a votar esto H a esto se le va a llamar protones ¿ya? a esto se le llama protones ¿sí? a esto se le llama protones ¿sí? y una base ¿qué cosa es? aquel que me va a liberar ya hidróxidos o hidróxilos también por ahí ¿sí? entonces mira lo que vas a tener por acá vamos a poner todo esto algo muy importante que ocurre para que tú puedas clasificar según esta teoría es esto que sí o sí tiene que ser en solución a cosa en solución a cosa en solución a cosa ¿ya? en solución a cosa ¿sí? sí o sí tiene que ser en solución a cosa ¿ya? entonces ¿qué significa solución a cosa? que esté diluido en agua por eso es que acá estoy colocando agua y agua ¿ya? mira por acá HCL en agua ¿qué hace? se ioniza en otras palabras también se disocia también es una palabra que vamos a utilizar se disocia pero se disocia votando ¿qué? o se disocia en H y CL y esto pequeños dice que cuando se libera me da una característica de ácido pero en este caso el NaOH cuando se libera mira que me bota OH y esto le da una característica ¿de qué? de base ¿ya? una característica de base a ver pregunta yo tengo el H bromo se disocia por ahora yo les voy a ayudar con la disociación cuando ya lleguen al intermedio ustedes solitos van a tener que hacer esto no es complicado por cierto ¿qué será esto? ¿un ácido o una base? no, no copian un ácido ¿sí? un ácido ¿ya? un ácido ¿sí? a ver otro H2SO4 esto se va a disociar así no porque siento que me van a meter al matadero ahí si les enseño van a sufrir porque tendrían que saber nomenclatura aunque no es complicado a ver mira por ejemplo esto ¿ya? vamos a ver si sufren sufren ya fue H el H el H siempre es positivo más NO3 ahora si esto es más 1 esto debe ser menos 1 ¿sí? porque todo me debe dar 0 en el caso del ácido sulfúrico por ejemplo que es el de acá H2SO4 lo separo el SO4 y el H básicamente es el H con lo demás separa el H de lo demás ahora el H siempre es positivo pero ¿cuántos H ves acá? 2 colocas 2 acá 2 por más 1 más 2 entonces esto debe ser menos 2 así se separa ¿ya? ah no el el metal siempre es posi el metal siempre es positivo y el no metal es negativo una pregunta este Pedro ¿un ácido siempre debe llevar H? sí y no sí y no un ácido según esta teoría necesariamente tiene que liberar H y por ahí creo que se van se van este digamos haciendo ustedes sus propias digamos sus propias reglas ¿no? por ejemplo a ver por ejemplo si yo tengo esto ¿no? vario OH2 calcio OH ¿no? OH2 KOH todos estos ¿qué serán? claro claro ya ves como Johanna ya como que lo va Juancito ya lo ves en el video en la grabación por favor eso ya corresponde a corresponde a intermedio sino que como por ahí me preguntaron lo hice ¿ya? base ¿no? es una base sí es una base entonces como que ya tienen la cara ¿no? porque por ahí por ejemplo algunos ya están diciendo por el OH y OH se diferencian ¿ya ves? y sí es cierto esa es una esa es una gran verdad en algunos casos pero mira mira acá a ver esa sustancia ¿qué sería? según según este así o sea según con lo que me han comentado ustedes por arribita que se diferencia por el OH y el OH eso es lo que me han puesto que no es tan mala no es tan mal ácido ¿no? hoy últimamente están así ¿no? todo el mundo me dice pues realmente también están creídos ¿no? ya saben dice ya base Johanna asegura pero si tú misma me has dicho que si tiene OH y H me dijo ¿no? o sea según esta teoría según la teoría según esta teoría este NH3 ¿qué sería? según esta teoría aparentemente aparentemente no pues no seas viva wow sí ¿no? entonces voy a tratar de modular mi voz ácido pero no es ácido exacto este para empezar en esta teoría cuando el NH3 lo colocas en agua no hace esto no se disocia ni en OH ni OH por lo tanto que descubrimos que esta teoría es limitada eso es lo que estamos descubriendo esa teoría es limitada bastante limitada ¿por qué? porque solo solo nos permite ver si algo es ácido o si es base en solución acuosa y según lo que libere por eso lo hiciste a anotar les dije un ácido según esta teoría ¿qué cosa es? libera H o sea protones ¿en qué cosa? en solución acuosa y en bases ¿qué libera? o H en solución acuosa ¿sí? entonces queda claro que esta teoría es limitada sí para esta teoría necesariamente tendría que disociarse y estar en solución acuosa y darme esto H y OH bueno si sigues escribiendo va a ser peor si estás volando así que pon toda tu atención acá si les comenté que este tema es complicado ¿ya? así que pongan toda su atención ya toda su atención acá entonces estamos descubriendo que el NH sí Katy acá lo coloqué ya les doy un segundo para que aterricen ¿ya? ¿están escuchando? ¿no? ya deja deja el gato el perro ahí ya descarguen toda su descarga todo tu este todo tu algarabía tu alboroto tu tu rebeldía y ya respira 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 y concéntrate ¿ya? ya listo ahí vamos pongan toda su atención porque ya les dije ¿ah? el tema es pesado así que me tienen que seguir así tal cual tal cual tal cual tal cual ya a ver tenemos mira básicamente si tú quieres vas anotando lo que voy diciendo son cositas que vas a aprender en intermedio pero podrías ir adelantando ¿no? básicamente tenemos tres teorías que me van a explicar si es un ácido si tiene un comportamiento ácido si tiene un comportamiento básico son tres teorías Arrhenius Proster y Lowry y Lewis solamente vamos a ver dos Lewis no se ve en básico Arrhenius y Proster y Lowry para Arrhenius un ácido y una base tienen que estar en solución a cosas si no no si no no ya y ¿qué cosa es un ácido? aquel que me libera H y ¿qué cosa es una base? aquel que me libera H por ello algunos no recuerdo quién no fue su nombre pero ella sabe a quién me refiero por ello alguien diría o sea profe si tiene H haya ácido y si tiene OHS en su estructura base sí no está del todo mal ¿por qué? porque obviamente para poder liberar algo tiene que tenerlo y es por eso que muchos se dan cuenta ¿no? por ejemplo no hay no hay nada de malo que tú digas ¿no? profe esto de acá es una base sí exacto esto de acá es una base de hecho de hecho es una base ¿por qué? porque me va a liberar OHS ¿sí? profe y esto de acá H2 selenio O4 cuando tú estés en intermedio esto de acá le vamos a decir que es una función química llamado ácido y con esto se te va a iluminar un poco más la mente ¿por qué? porque los ácidos que van a liberar H ¿sí? hay no Diana no para que para que tenga un comportamiento ácido tiene que ser ácido ¿sí? pero sí puede pasar otras cosas que pueda tener un comportamiento de ácido y base eso sí puede pasar ¿ya? entonces con eso ya te vas dando una idea pero ¿qué pasó? el NH3 no tiene no dice cuando se disocia no me bota OH pero profesora ¿por qué debería botar OH? porque cuando nosotros medimos experimentalmente el NH3 su carácter ácido básico descubrimos que esto es una base entonces si es una base según la teoría de Renius esto debería botar OH pero no lo hace entonces ¿qué es lo que ocurre? esta teoría está limitada ese es el problema está limitada y con eso vamos a ver la segunda teoría Broster y Lowry que es la segunda teoría que te comenté ¿no? son tres solamente que hoy en básico solo se ve a Renius y Broster y Lowry para ello solo vas a copiar solo vas a copiar el título Broster y Lowry y lo que está en el cuadrito ¿qué cosa es un ácido? ¿qué cosa es una base? al toque me avisa ácido base ácido base lo que está en el cuadrito sí sí ácido y base lo que está en el cuadrito acá ay señor por favor escuche mis plegarias hay muchos cuadritos a ver a ver vamos a ver ¿cuál es tu concepto de cuadro? acá el cuadrito de rojo mejor ya a ver otro día otro día filosofamos lo que está acá ya lo que estoy marcando ahorita mejor ya así no y si quieres esto de acá pero básicamente es esto yo veo cuatro 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 cuadritos doy siete ahora yo soy la que está volando cuatro cuadritos lo de rojo ya ya acabó uno siguiente veo más allá de lo evidente ya ya por ahí acabaron ya seguimos filosofando ya listo a ver ya ya este ¿qué cosa es un ácido o una base según Bronstere y Lowry? bueno acá un ácido es aquel que dona y vamos vas a acordarte así así dona y una base es vaseta los ácidos donan y las bases aceptan pero ¿qué cosa donan o qué cosa aceptan? bueno donan un hidrógeno de este tipo a esto se le llama protón porque acá dice protón un ión hidrógeno ¿no? un ión hidrógeno protón y ellos que aceptan protones ¿sí? protones a ver vamos a ver mira acá HCl más H2O la reacción te la van a dar vamos a ver ya a ver acá él con quién se parece con 1 con 2 o con 3 con quién tiene un parecido a ver cuéntame de una vez síganme porque si no se van a perder con 3 por ahí dice ya listo él se parece a 3 y él se parece a 2 ¿no? ¿y? estamos ahí ¿no? ¿sígan? porque si no ya fuimos ya ahora pregunta del millón tú me has dicho que él se parece a él él se parece a él pero se parece no es igual ¿no? él para convertirse a él ¿qué hizo? él para convertirse a él ¿qué hizo? ¿donó o aceptó un H? todo fíjate siempre el H donó ¿sí o no? ¿a quién? no sé pero le donó a alguien le dio a alguien ya donó y si él es un si él donó él es un ácido por lo tanto este es allá ese es un ácido está ahí nomás por si no voy despacio por si no ya es un ácido ¿está claro? está claro porque ese es un ácido ¿no? ya ahora si él es un ácido si él es un ácido porque donó el otro tiene que aceptar pues no te queda de otra no hay dos no hay dos que donen no hay dos que acepten a la vez ¿no? uno dona porque el otro acepta entonces lo único que tienes que pensar si esto es un ácido este es una base por ahí quizás te vuelvan a enseñar y te van a decir ah este es un ácido luego te van a decir ah ya luego este con este que hace te van a marear tú tú agarra calladito y al toque ya si este es un ácido este es una base y si este es un ácido este es una base conjugada base conjugada y si este es una base su amiguito es su ácido conjugado ya su ácido conjugado es lo único que tienes que babuya a dios porque a ver que se oxida y que se reduce esa palabra no está en mi vocabulario ¿qué estarán hablando? ¿qué será eso? pierde un protón ¿cuándo dije eso? oh my god ya ya estoy vieja ya ya me olvidé ya ya me olvidé esto de lo que dicto la edad ya ya cuando habla voy a aclarar algo ya si es cierto en biología se ve eso pero creo que ustedes se refieren a si se gana o se pierde electrones pero no protones por si acaso por electrones acá me están mezclando papas con camotes electrones con protones obviamente claro la biología también es química pero este cuando ustedes se refieren a oxidar o reducir en química o en biología es siempre con electrones acá se gana o se pierde protones no tiene nada que ver con este con electrones es más acá yo te podría decir que acá no hay reducción de oxidación no nada que ver porque no hay transferencia de electrones si eso de reducción es más este ustedes en fotosíntesis le dicen no que la plantita se excita se excita porque porque le dan luz la luz que es lo que hace le quita un electrón al agua y ahí empieza toda la cadena no no haya no para ti bueno espero que este solo para ti pero no no tiene nada que ver no puedes no puedes inventarme teorías óxido y reducción siempre por toda la vida será cuando se gana se pierde electrones más no protones mis que tienen no es lo mismo es esto he copiado solo esto es lo mismo es esto ya es esto solo lo copié a ver otro ejemplo otro ejemplo eso ya es tema de redox eso cuando intermedio lo van a ver pero bueno acá amoníaco él con quién a quién se parece a él pero qué hizo o qué hará para que se parezca a él bueno acepta no acepta sí acepta entonces cuando acepta él es una base él es una base y por acá si él es una base qué cosa es él él es su ácido conjugado si él es una base qué cosa es él el ácido y si este es el ácido qué cosa es él su base conjugada acá hay varias cosas por ver si tú deseas bueno eso ya está en tu en tu teoría ya igual van a ir practicando tengo más ejemplos ahí por insistencia vas a aprender pero quiero que quiero que analicen algo por acá qué es el agua tienes dos ejemplos para ver qué es el agua ácido o base el agua qué es base ya base siguen insistiendo base base por mayoría uy ácido tú crees que en la química funcionará la democracia es base porque hay más cantidad de base ninguno ambos exacto la respuesta es ambos ambos porque porque acá dice que el agua es base y acá el agua qué cosa es ácido ambos acuérdate de eso ya el agua puede ser ambos a eso se le llama sustancias anfóteras que pueden ser ambos otra cosa la palabra conjugado la palabra conjugado aparece siempre en donde en los reactantes o los productos en los reactantes la palabra conjugado donde aparece en los productos siempre ya en los productos en los productos aparece la palabra conjugado pregunta a lo mejor yo misma lo contesto no quiero que sufran a ver profe si esta es una base esta también es otra base o es otro tipo de base porque acá dice base y esta es base conjugada son dos tipos diferentes de bases chicos no son son bases y tiene como base tiene todas las características que yo les nombré acá si sea base o base conjugada tiene todas las características que les nombré acá entonces profesora ¿qué significa ese nombrecito base conjugada? la palabra conjugada sirve para indicar que es una base que está relacionada con este es como decir pareja este ácido es pareja de esta base proviene de esta base sale de esta base si está relacionada con esta base esta base conjugada al decir conjugada está relacionado con él su pareja es él y a ambos les vamos a llamar ¿qué cosa? pares conjugados ya pares conjugados vamos a verlo por acá rapidito quienes van para que no se rayen tanto vamos a decir ustedes ahí ¿quién es ácido y quién es base? ¿quiénes tienen un carácter ácido y un carácter básico uno dos o tres o cuatro en una sola línea porfa chicos para leerlos sin este para tener la hilación una sola línea si pudieran porfa ¿quién es ácido y quién es base? en una sola línea una sola línea ahorita sigo pensando en los cuatro cuadrados pero bueno ya una sola línea ¿quién es ácido y quién es base? ya exacto ya ya leí suficiente exacto sí están bien ¿qué hicieron? a ver él se parece a él ¿qué hizo para parecerse a él? donó no tiene un H menos donó entonces él es un ácido si él es un ácido él es su base conjugada si él es un ácido esta es una base si esta es su base él es su ácido conjugado y la respuesta era que ácidos serían bueno carácter ácido sería tanto uno como tres uno como cuatro perdón uno como cuatro y carácter básico sería NH3 y ¿quién más? y bromo o sea dos y tres el carácter ¿no? pero a veces también les van a decir ¿no? en examen de admisión les van a decir eso es porque si es que te preguntan el carácter ¿no? qué tipo de ácido si es un ácido si es una base pero a veces también les van a decir digo usted ya digo usted quiénes eh mirenme y ahora sí digo usted quiénes son pares ácido base conjugados las pares las parejas bueno acá sería H bromo y bromo y el NH3 y el NH4 no importa el orden ¿no? no importa el orden ¿sí? ah eso es este los pares conjugados a veces te preguntan ¿cuáles son pares conjugados? tal y tal ya entonces ellos son pares conjugados no te vayas a olvidar que eso son preguntas recurrentes ¿sí? ¿qué dicen? ya ya te respondieron a C sacuoso hubiese dicho antes de Cristo ¿no? rayos ya fue listo acá ¿quién es la base conjugada? a ver solo dame como respuesta la base conjugada sin signos si quieres pero dame como respuesta la base conjugada ¿qué es la base ya? pero uy 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 hay dos respuestas base conjugada solo es uno solo hay una solo hay una respuesta no son cuatro y sí base conjugada a ver hn ni s o cuatro no hay forma que sea conjugado les dije bien claro la palabra conjugado va por acá productos no hay forma de que sea esto ya a ver decimos él se parece a él donó no donó entonces él es un ácido él es una base conjugada él es su base conjugada la respuesta era NO2 ya base conjugada sí la respuesta era NO tengan cuidado y si él es un ácido entonces él es una base si él es su base entonces este es su ácido conjugado ya a ver si hay varios que lo han hecho bien y otros que no vamos a las sustancias anfóteras o anfipróticas justo yo les comentaba hace rato ¿no? y el agua ¿qué cosa es? base o ácido bueno el agua en algunos casos puede actuar como base y en algunos casos puede actuar como ácido ¿no? puede ser ambos sí dependiendo de la reacción en algunas reacciones va a ser ácido o en algunas reacciones va a ser base mira mira acá mira cuando el cuando el agua actúa como ácido entonces dona ¿qué dona? un H como tiene va a donar un OH me va a quedar OH ¿sí? pero si el agua es una base entonces va a aceptar ¿qué cosa acepta? un H positivo tenía dos H pero acepta uno sería H3O estás aprende acá aprende 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 cómo estoy llegando a esto eso es lo importante aprende cómo estoy llegando a esto de ahí copia ¿sí? a ver vuelvo otro ejemplo mira por acá HCO3 negativo dice dona si este es un ácido él va a donar y luego de que dona se convierte en a ver H se convierte en CO3 pero si el HCO3 actúa como una base entonces ¿qué debe hacer? acepta ¿qué cosa acepta? un H positivo entonces ya tenía un H pero acepta otro ¿qué te queda? H2CO3 está claro cómo estás llegando a esto ¿no? por lo menos la cantidad ahorita te enseño los signos ya ahorita te enseño los signos ya ahora a ver ¿cómo hago para hallar estos signos? fácil mira cuando no hay nada asume que es cero como siempre ¿no? no hay nada asume que es cero no hay nada como carguita asume que es cero cero uno ¿qué te queda? perdón cero menos porque es dona ¿no? cero menos uno porque dice dona cero menos uno ¿cuánto te queda? negativo y menos uno ¿no? cero y menos uno menos uno y eso es lo que te queda ¿ya? acá asume que es cero cero más uno ¿qué te queda? cero más uno más uno y esa sería la carguita y mira coincide ¿sí? ya acá menos uno con menos uno más menos uno porque esta es dona menos uno menos uno menos uno y menos uno menos dos no, no, no menos uno y menos uno menos uno y menos uno cero no es menos uno y menos uno menos dos menos 2 y esa es la carguita que está por acá menos 1 acepta, más 1 menos 1 más 1 0, y esa es la carguita que estará acá, 0 no se pone, pues, ¿no? y te sale esto vea, si le agarraste es el truco, chévere, si no copia rapidito esto porque esto no está en tu teoría así que, los ejemplos ya si tú gustas lo copias y no este lo dejas ahí me avisan, porfa sí, exacto los ejemplos del cuadrito solo de la pizarrita que está acá bueno, esto alucina que sea una pizarrita no, eso es el truco no, eso es el送ro no, eso es el truco no, eso es el truco es el truco que es el truco todo el truco solo de la pizarrita que está listado y la pizarrita que está en la pizarrita que está en el sarcasm ¿Ya está? Ya, a ver. Entonces, acá mira. NH3. Mira lo que te van a preguntar. Si él es una base, diga usted quién es su ácido. ¿Quién es su ácido? ¿Quién es el ácido? Conjugado, ¿no? Su ácido conjugado, su ácido. Entonces, ¿qué haces? Base acepta más 1, NH4. El signo, más 1, ¿no? Acepta más 1. Prácticamente es restar o sumar más 1. 0 y más 1, más, más 1. NH4 positivo. Otro ejemplo, a ver. Cuando tú estés en intermedio, ya, cuando tú estés en intermedio, depende, ya, tú ya vas a saber que cuando ya estés tocando ese tema ya vas a hacer nomenclatura. Y vas a saber que esto es un ácido. ¿Sí? Y si estés un ácido, necesariamente tú vas a tener que hallar su base. Su base conjugada. Porque no podrías hallar su ácido conjugado. ¿Por qué, profe? Porque su ácido conjugado, para que él sea ácido, este debería haber sido base. Supongamos que no sepa, ¿ya? Este debería haber sido base. ¿Ya? Y esta base, para que sea base, esto tendría que ser así. H3SO4. Y esto, cuando ya tú estés en el intermedio y estés viendo este tema, tú ya sabes que esto no existe. Y ahí se va a complicar las cosas, ¿no? Eso no existe. Por lo tanto, necesariamente esto de acá tiene que ser, ¿qué cosa? Un ácido, ¿no? ¿Y cuál será su base conjugada? Ya muchos ya lo han escrito. HSO4, rayos. HSO4 negativo, ¿no? HSO4 negativo. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado. Ya cuando ustedes estén en intermedio, ya van a saber discernir cuándo, qué sustancias existen y qué no. Y eso también te va a ayudar. ¿Ya? Y vamos acá a colocarlo. Ya estamos casi en lo último. Acá viene lo bueno. Creo que es acá. Ah, sí. Ionización del agua. ¿Por qué se puede hacer esta teoría de Broster y Lowry? ¿Por qué es válida? Bueno, por esto. Se puede aplicar, se puede aplicar lo que... Acá no van a copiar nada, no se preocupen. Atiéndeme, por favor. Ya atiéndeme. Se puede aplicar lo que es constante de equilibrio, constante de equilibrio en esta solución, en agua. Y aunque te parezca mentira, agua y agua, profe, me da... Se puede reaccionar agua y agua, profe. ¿Cómo es esto? Irónicamente, tratamos de explicar así lo que sucede, ya cuando se ioniza en el agua, ¿sí? El agua y el agua se separan. Entiéndase algo. ¿Qué cosa es este H3O? Es, digamos, es la forma, o es la forma elegante de colocar esto. Sí, el H3O y esto es lo mismo, solamente que esta es su forma elegante, su forma teórica, la forma real. Pero para hacerlo más simple, nosotros siempre colocamos H, este, solo H positivo, para hacerlo, para simplificar las cosas. Pero entiéndase que este H y este H3O es lo mismo. Ya, protones. ¿Y qué cosa era esto? Protones, por si acaso. Ya, protones. ¿Sí? Entonces, mira. Otra cosa que también tienen que saber es esto, ¿ya? H más OH. H más H, que esto es H, más OH. ¿Qué te da H y H? ¿Qué te da H2? Oxígeno, oxígeno. Más uno y menos uno, cero. O sea, H y OH, ¿qué te dan? Agua. Al revés. El agua, ¿qué se puede disociar? En H y OH. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Una forma de disociar, ¿qué cosa? El agua. Ahora, aplica lo que hicimos la semana pasada. Equilibrio químico. Concentración de los productos. H3O y OH. Y ojo, vuelvo a repetir. Esto de acá, ya, esto de acá es H. Y abajo, concentración del agua, ¿no? Dos veces del agua. Agua y agua. Pero, como esto está en estado líquido, se va. No está. No se considera. Por lo cual, va a quedar solo la concentración de H y OH. Y te dice que eso es igual a una constante. KW. Una nueva constante, profe. Sí, KW viene de, ya sabes de qué. Agua en inglés. Y esa es una nueva constante. Ya, esa es una nueva constante. Pero, para que se entienda mejor, vamos a ver esto. A ver. Ya. Hace rato yo les decía a sus compañeros, este, que se acuerdan de su infancia. En la que combinabas colores. Les creo que en primaria les enseñan a combinar colores, ¿no? Y yo tenía esto, por ejemplo. Yo tengo un potecito amarillo. Témpera amarilla. Y un potecito de témpera verde. No, miento. Azul, azul, azul. Azul. Ya estaba azul. Un potecito azul. Con amarillo y azul, voy a obtener finalmente, ¿qué cosa? Verde, ¿sí o no? Sí, verde, ya. Ahora, hay tipos de verdes. Yo justo conversaba con sus otros compañeros, decíamos, ¿no? Que en esa época nosotros le poníamos varios tipos de verdes, ¿no? Hay verde césped, verde militar, verde agua, verde marino. Hay verde patria. ¿Ves, ya ves? Exacto. Pregunta. Pero, ¿hay algo que sí no van a, digamos, a discolar mucho conmigo? Si yo coloco la misma cantidad de amarillo y la misma cantidad de azul, me sale un verde, ¿sí? Me sale un verde quizás medio, ¿no? Un verde, un verde medio, lo que llamaríamos oscuro, ¿no? Pero un verde, digamos, de una tonalidad intermedia entre este azul y este amarillo. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo quiero esto de acá? Yo quiero este verde, a mí me encanta este verde. O, como dirían por ahí, ¿no? Un verde limón. ¿Qué tengo que hacer para obtener un verde limón? Un verde claro. Exacto, Diana. Echarle más amarillo, ¿no? Echarle más amarillo. Todos están de acuerdo con eso, ¿no? Más amarillo, ¿no? Entonces, el hecho de echarle algo más me va a indicar que esta mezcla, que esta mezcla es un poquito más tirado a este amarillo. Ya, ahora cambia esto, cambia esto y di esto. ¿Qué pasa si en una solución hay H y OH? Yo voy a colocar en esta solución ambos. Pero si hay mayor cantidad de H que OH. Mira, van a ver algunos H, supongamos, ya, vamos a cuantificar esto. Supongamos que yo te eche así, seis H, ¿no? Estamos acá cuantificando como para... Y tres OH por acá. Obviamente voy a colocar más H, ¿no? Acá en mi ejemplo voy a colocar más H porque yo quiero. Ahorita es mi ejemplo y yo hago lo que quiero. Sí voy a colocar acá más H. Pero pregunta, estos H con estos OH, ¿qué van a formar? H y OH, ¿qué va a formar? H y OH, ¿qué va a formar? Agua. Exacto, ya, por ahí. Se va a neutralizar, ¿no? Esto se neutraliza con esto. ¿Y qué me va a sobrar? ¿Qué me va a sobrar? Esto de acá. Y esto es como la témpera, ¿no? Si yo echo más amarillo, esto se vuelve verdecito. Un verde más tirado para este amarillo. Igual acá. Si yo mezclo y tengo más H, entonces esta mezcla va a ser, ¿qué cosa? Va a tener un carácter más, ¿qué? Más ligado a este H. O sea, un carácter más ácido. Porque el H, ¿qué cosa sabes? Ácido, ¿sí o no? Ya, que haya más H significa que hay más ácido. Pero si yo coloco más OH, ¿cómo será el carácter de esto? Si yo coloco más OH, será más, más básico. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que en una solución hay de los dos. En una solución hay de los dos. Pero probablemente hay uno que, si es que es ácido, es porque hay mayor cantidad de qué? De H que de OH. Pero si la solución es básica, ¿qué cosa hay más? OH que H. Me dejo entender, entonces, qué significa, qué significa cuando algo te dicen. Una solución es ácida, una solución es básica. Bueno, que es ácida cuando hay más H. Y es básica cuando hay menos H o más H, ¿no? Parece un trabalenguas, pero, ¿sí? Creo que con el ejemplo de la temprana es como que el S es más sencillo, ¿ya? Pero, te cuento que hay una fórmula. Por ejemplo, esto, ¿ya? Esta fórmula. Que la concentración de H y la concentración de OH siempre es igual a una constante. Si es que estamos a 25 grados Celsius. Si es que estamos a 25 grados Celsius es igual a una constante. Pero antes de decirte cuál es ese valor, quiero que se entienda esto, ¿ya? Quiero que se entienda esto. Supongamos que el KB doble sea 20, ¿ya? Si esto fuera 5 y esto fuera 4, la solución es ácida o básica. Te dicen, ¿no? Se tiene una solución cuya concentración de H es 5. Y la misma solución, la cantidad de OH es 4. Exacto. Sería ácida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay más H, pues. Pero hay OH, no importa. Lo que importa es que lo que haya más. A ver. Pregunta. Si la concentración de H es 2, ¿cómo es la solución? ¿Ácida o básica? Sí, obviamente el KB doble sigue siendo 20, ¿no? Exacto. Básica. Ya, ya comprendieron. Pero, ya, listo, ya, ya tienen la idea. O sea, profe, yo tengo que fijarme quién es mayor y ese le va a dar el carácter. Si es ácido o básico. Sí, exacto. Pero te cuento que el KB doble no es 20. Bueno, sería. El KB doble es 10 a la menos 14. Ese es el verdadero valor del KB doble. 10 a la menos 14. Siempre y cuando, ojo, vuelvo a repetir, esté a 25 grados Celsius. Si está otra temperatura, será otro valor. Pero nosotros trabajamos con esto de acá, 25 grados Celsius. Temperatura ambiente. Ahora, mira, se torna más complicado. Si esto, si la concentración de H es 10 a la menos 2, ¿cuánto vale la concentración de OH para empezar? ¿Cuánto vale la concentración de OH para empezar? Hagan lo mismo de hace rato, cuando teníamos con 20. Exacto. Si esto es 10 a la menos 14, y esto es 10 a la menos 2, y la multiplicación de estos me da esto, entonces esto es 10 a la menos 14. ¿Todos de acuerdo? Vamos, perdón, 10 a la menos 12, ¿no? 10 a la menos 12. Por leer, por ahí se me fue. Ya, vamos bien. Ahora, si la concentración de H es 10 a la menos 2, si la concentración de H es 10 a la menos 2, y la de OH es 10 a la menos 12, pregunta, ¿qué tipo de carácter es? Ah, ya me dijeron. Ácida, sí o no, ácida. ¿Por qué? Porque este es 10 a la menos 2. Quizás algunos estén ahí como que no me cuadra o se demoren, ¿no? ¿Quién es mayor? 10 a la menos 2, 10 a la menos 12. Para eso se crea un nuevo parámetro. Pero ahí les cuento. Pero ya tienen la idea, ¿no? Ya tienen la idea que siempre va a ser este... Siempre estos dos se van a multiplicar. Ahora, pregunta. ¿Y si la concentración de H es 10 a la menos 7? Sí, mejor lo escribo, ya, porque no se vayan a perder. Si esto es 10 a la menos 7, ¿cuánto es la cantidad de OHs? 10 a la menos 7. O sea, Hs y OHs, ¿cómo son? Hs y OHs, ¿cómo son? La cantidad de Hs y OHs, ¿cómo es? Ya, yo sé que es neutro, pero ¿cómo es la cantidad? Igual, exacto. Y a eso le llamamos neutro. A eso le llamábamos neutro. Es allí que el agua pura sea neutra. ¿Has escuchado eso? Agua pura. El agua pura realmente es neutra. Ya, el agua pura. ¿Por qué? Porque la concentración de Hs y OHs, ¿cómo es? Igual, la misma. Y no sabe a nada, literal. No sabe ni amargo ni ácido. No sabe a nada, no tiene sabor. ¿Sí? Ya, ¿qué hago a San Mateo? ¿Qué hago a San Mateo? Son, ese es más, este, todos son, o son ácidos o son básicos. Ya no hay agua pura en el mercado. Menos, el benedictino es más ácido. El agua regia, uff, el agua regia es un, el agua regia en realidad no es agua. No es un agua fashion tampoco. El agua, ya te dije, Diana, el agua no es que tenga más de agua. El agua pura, hablando de agua pura. El agua pura es neutra, el agua pura, pero realmente acá no hay, no hay agua pura. Todos tienen cierto grado de acidez o cierto grado de basicidez. Ya, por ahí, si quieren, de ahí googlean, youtubean, mejor dicho. Y fíjense, hay unos experimentos en cuanto al agua y la medición del, este, del pH. Y ahí se, no crean todo lo que les digan, obviamente, o sea, no, no digan, este, algunos dicen, el agua de carácter ácido es mejor, el agua básica es mejor. Este, realmente sí, hay ciertos estudios que dicen que sí, el agua con carácter básico es un poquito, pero bueno, véanlo, véanlo y ahí, este, investiguenlo si desean y ahí van a ver. Mira, sí, hay algunos que dicen que sí, hay otros que dicen que no, bueno, ahí habrá que ver. Ya, listo, vamos a continuar. Para ello, vamos a dejar un ratito en stand-by lo que habíamos visto y vamos a ver esto. Hay otra forma de medir si es algo ácido o si es algo básico, con el pH. Si el pH es menor a 7, es ácido. Si el pH es 7, es neutro. Y si es básico, el pH es mayor a 7. Entonces, con eso vamos a ver, mira, la cerveza, 5.8. Según esto, ¿qué cosa es? Ácido base. Ácido, sí o no, ácido. Fíjate acá nomás, ¿no? Menor a 7, hay ácido. Limpiador de cocina, ¿qué cosa es? Ácido base. Base. ¿Lo has visto? Al toque, ¿no? Al toque, ustedes ya se dan cuenta qué cosa es, ¿no? Ácido, este es base y este es ácido. Es mucho más rápido y mucho más asequible a lo que estaban haciendo hace rato. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué se crea esta escala de pH? Para facilitar el estudio, ¿sí? Y medir un rango, ¿no? ¿Cómo se calcula el pH? El pH se calcula como el menos logaritmo en base 10 de la concentración de H. Cuando no se coloca nada, se sobreentiende que es base 10. Tan bonito que estábamos, profe, y ya me metió logaritmos. Todavía, la justa estoy aprendiendo a copiar. No, 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 no se copia. Porque al final esto de acá no lo van a usar. ¿Sí? Entonces, miren por acá, porfa. ¿Cómo hago esto? El pH se calcula así. El pH se calcula así. Como el menos logaritmo de la concentración de H. Bueno, vamos a borrar esto mejor. Vamos a colocar el ejemplo. Por ahí dice, ¿no? Tengo una disolución de jugo de limón. Escucha, escucha. De, con concentración de, que esto ya saben que es H, de 10 a la menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos el menos logaritmo de dicha concentración, o sea, aplicando la fórmula, que es 10 a la menos 2. Como estos en base 10, ustedes van, cuando lleguen a ver este tema, cuando sean bases iguales, esto se va. Menos con menos se hace más, y queda más 2. Queda 2. Positivo. Siempre va a salir positivo. Ya. Siempre va a salir positivo. ¿Sí? Entonces, este 2, este 2, me va a decir, ah, ya, que la segunda escala de pH, esto debe ser, ¿qué cosa? Ácido. Esto debe ser ácido. Entonces, es así como ustedes van a obtener el pH, ya relacionando con lo otro, ¿no? ¿Te acuerdas que en lo anterior teníamos concentraciones? Teníamos puras concentraciones. Pero esas concentraciones lo vas a colocar, le vas a sacar el menos logaritmo y te va a dar el valor del pH. Y con eso vas a ir a esta tablita y vas a acordarte. De 0 a 7 es ácido. Cuando es 7, es neutral. Y de 7 a 14, esto es una base. ¿Ya? Ojo, que en la base, en la, perdón, que si tú quieres medir si algo es ácido o base, siempre es en función del pH. El pH, que ya vamos a hablar dentro de un ratito, no tiene nada que ver. Siempre es con pH. ¿Ya? ¿Sí? 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 Listo, a ver, sigamos. A ver, saquen el pH acá. Saquen el pH acá. Y me dicen cuál es el carácter. Si es ácido básico. No te preocupes, Joanita. Estoy anotando. Tú sabes que después... No puedo llegar a mi momento. Ya. A ver, ¿cuánto vale el pH? Tres. Profesor, sí. Sí. En este nivel, yo te voy a dar en base 10 y negativo. Entonces, solo fíjate el exponente. Tres. Y, ¿dónde está ese tres? Acá. Esto es ácido. Siguiente. ¿Qué es? ¿Cuánto es el pH y qué cosa es? Una sola línea, obvio. Exacto. Cinco y ácido, ¿no? Cinco y ácido. Y así. Mira, por acá, acá vas a tener muchos ejemplos, ¿no? Este, por ejemplo, es seis y ácido. Acá el pH es cuatro y esto es ácido. Si el pH es siete, hay, ¿qué dice que es esto? Básico. Y el último, a ver, ustedes, ¿qué es? Ah, neutro, ¿no? Sí, sí. Ya. Neutro. Ya, pero igual, hagan el último, porfa. Gracias. Ya. Sí, sino que se me fue. Sí, se me fue, se me fue. Ya, el último, ¿qué cosa es? Cuatro y ácido. Ajá. Sí. No. No es ni cuatro, no es ni ácido. ¿Por qué? Porque, exacto, Fabiola. Si, si tú colocabas cuatro y acá algo más, no te estabas dando cuenta de esto. Yo dije bien claro, concentración de H, o de H3O, ¿no? Entonces, acá todavía no puedo. Yo no puedo decir que esto es cuatro, o ácido, ¿no? Entonces, acá hay que aumentar la teoría. Cuando nosotros tenemos la concentración de OHs, como en el caso anterior que habíamos visto que es 10 a la menos 4, esto está mala, ¿ya? 10 a la menos 4, entonces, ¿qué hacemos? Si la concentración de OHs es 10 a la menos 4, sácala igual el menos logaritmo, pero esto de acá es el POH. O sea, si tú le sacas el menos logaritmo a la concentración de OHs, esto de acá es POH. O sea, profe, ¿hay pH y hay POH? Sí, hay pH y POH. Claro, sí, hay pH y hay POH. Pero todo el mundo, el pH es como los influencers, ¿no? Cuando hacen su video de YouTube y ahí todo el mundo le coloca like. Y el POH es como algunos de ustedes que hacen su video y ni un like. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que cuando tú quieras medir algo, nunca lo vayas a hacer con el POH. Ya jamás con el POH. Pues nadie te va a hacer caso. Si no, ¿siempre con quién? ¿Con él? Con el pH, hoy. ¿Sí? ¿Siempre con quién? Con el pH. Si no van a cometer el mismo error de hace rato, pues, ¿no? Ingenuamente, ustedes acá colocaron 4, ¿no? 4. Cuando no, y peor ácido, jamás. Nunca se mide con el, nunca se mide con el POH. Siempre se mide con quién? Con el pH. Entonces, ¿cómo hago, profe, si tengo el POH? Ay, fácil. pH más POH es 14. Y esto sí vas a anotar. pH más POH es 14. Anota, apura. pH más POH es 14. No sé. ¿Ya? Ya. Ya, listo. Entonces, a ver, si se ha entendido. Pregunta. La concentración de OH es 10 a la menos 3. A ver, por partes primero, ¿ya? 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale el POH? ¿Cuánto vale el POH? ¿Cuánto vale el POH? El POH vale 3. Perfecto. Y si el POH vale 3, ¿cuánto vale el pH? Se supone que todo esto vale 14. La suma, ¿no? Exacto. 11. Y recién con esto, vas a la tabla. Cuando vale 11, ¿qué cosa es? Básico. Así es como tienes que hacer. Tienes que fijarte qué es lo que tienes. Si no, fue la vida. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Si el POH vale 4, como en el caso anterior, en este ejemplo, si el POH es 4, entonces el pH vale 10. Y si el pH vale 10, esto es básico, ¿no? Básico. Y listo. Vamos a ver. Vamos a ver, nos queda. A ver. Háganme solo estos dos. ¿Cuánto vale el pH y qué carácter es? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que es lo que tienen que hacer? El pH es 8. ¿Qué es lo que tienen que hacer? siempre fíjense qué cosas lo que tienen siempre fíjense qué cosas lo que tiene a ver vamos a ver siguiente reacción cuál crees que sea la correcta acá debe ir un más la de por ahí me dicen que más solo uno la de vamos a ver tanto el hs como el h son bases conjugadas a falso no hay forma ni siquiera ni siquiera te molestes en hacerlo porque por teoría sabes que no pueden haber dos bases a la vez acá no me refiero en los productos en los productos uno tiene que ser una base y lo tiene que ser ácido o sea te molestes el ls o 2 se comporta como ahora sí hay que hacer entonces acá él para llegar a él que hizo aceptó acepta no entonces él es una base y si él es base él es ácido conjugado si él es base él es ácido y si él es ácido entonces él es base conjugado listo se comporta como base verdadero el hs o sea él es el ácido conjugado es el ácido conjugado del s2 verdadero y la respuesta sería que me dice correcta 2 y 3 la de 2 y 3 2 y 3 ya a ver la pregunta acá está media pesada como compruebo si no no está pesado miento dice que él es la base conjugada de él él es la base conjugada de él solo voy a hacer uno para que tú ya puedas continuar haciendo y acá h ch3 c o o h él para convertirse a él que hizo aceptó entonces esta es una base si él es una base él es un ácido ácido conjugado pero ácido al fin y al cabo entonces acá dice el ch3 c o h es la base conjugada de él sí profe pero acaso lo dice base no te este a ver que diga base recuerde que la palabra conjugada es como decir la pareja él es la base pareja de este ácido entonces si podría decir esto no ya entonces esto es verdadero no sé si alguien tiene dudas con eso ya entonces este esto es verdadero el nh3 es la base conjugada del verdadero y por acá es el ácido dime supongo que me van a decir que ya tienen su examen sí ya sé que tienen su examen anoten las claves y vayan a dar su examen ya y y y y y y y y y